Así es, y para que vean, antes de ir con Manuel Hernández Borbolla, señoras y señores, para que vean que hay una gran desesperación y para que vean que les ha dolido la salida del PRI de Alejandra del Moral, les ha dolido la denuncia que hizo el exgobernador PRIista del Estado de México, Herubiel Ávila, ahora en el Partido Verde, que señala que Xochitl Gálvez anduvo pidiéndole mano para que los magistrados en el Estado de México dejaran en libertad a su hermana, señalada por secuestradora, vea nada más la joya que nos deja la señora Laura Zapata con Cacasraqui, con Carlos Alarraqui. Yo lo que quiero en este momento es denunciar al Partido Verde, el día de antier en la noche, se comunicaron con mi public relacionista, y tenemos el teléfono, tenemos el nombre, y ofrecieron 5 millones de pesos para que hiciera yo un comercial que tenía que salir hoy, como ya están saliendo varios influencers o varios actores o cantantes a decir, que apoyaba al Partido Verde y que apoyaba a Sheinbaum. Entonces, obviamente, pues decliné esa invitación y lo quiero denunciar públicamente. Me mandaron también, me mandaron el texto que necesitaban que yo dijera, y yo tenía que decir, hola, soy Laura Zapata, he analizado profundamente las propuestas del Partido Verde, las cuales me parecen que marcan la cuarta transformación de este gran país, que es México. Si quieres un cambio... Yo nada más, yo nada más una pregunta. Si a Laura Zapata le ofrecieron 5 millones, ¿cuánto le habrán pagado al gran comediante Eugenio? Eugenio.